El Alianza se proclamó campeón de la apertura 2020 Tras golear 3 a 0 al Águila en la final del fútbol salvadoreño Los Alvos se enfrentaron a un Águila cuya propuesta de mantener a la pelota y sumar elementos no prosperó ante una alianza de mil revoluciones en los momentos clave El primer gol llegó de Jonathan Jiménez El lateral aprovechó un descuido en la marca Aguilucha para ganar terreno y anotó el primer tanto sobre el minuto 41 Ya en la parte de complemento parecía que el Águila tenía kilometraje de por medio Pero conforme pasaron los minutos se adueñó de la pelota y las acciones, aunque sin concretar Juan Carlos la cabrita Portillo rescató de cabeza un balón largo para ganar línea de fondo y dio la llegada de Rodolfo Fito Celaya Que recién había ingresado al terreno de juego El ariete álbola mandó al fondo de la portería defendida por Benji Villalobos y el Águila ya no tuvo reacción Al minuto 84 llegó el tercero cuando Isaac el clavito Portillo mandó un disparo Pero Dixon Rivas la desvió para el autogol y así el 3 a 0 De esta manera la alianza sumó su corona número 15 en la primera división bajo la dirección técnica de Milton el Tigana Menéndez Gracias por ver el video